Bienvenidos a mi Bienvenidos a mi barrio Cuenta, un espacio donde contamos historias de ciudad de la mano de los medios de comunicación comunitaria. Hoy nos encontramos en el corregimiento de Santa Elena y desde aquí les vamos a mostrar cómo son los procesos de comunicación comunitaria en las áreas rurales de Medellín, como lo son este corregimiento, San Sebastián de Palmitas y San Antonio de Prado. En nuestra sección del tutorial vamos a conocer cómo se hace un semillero de comunicación audiovisual para jóvenes. Para hacer un semillero audiovisual lo primero que hay que tener es ganas, eso es lo primordial, ganas. Ya luego vienen asuntos ya más técnicos como tenerlos los equipos, que no tienen que ser los equipos más sofisticados. Afortunadamente nosotros contamos con un comodato de la Secretaría de Comunicaciones y eso nos facilita un poquito la labor. Tercero, yo diría que la perseverancia. Es un asunto no muy sencillo, sobre todo por el asunto del trabajo comunitario, pero hay que perseverar y si uno tiene ganas, que es lo principal que dije, lo otro va llegando por añadidura. Luego vienen alianzas estratégicas, sea con instituciones educativas, con mismas dependencias de la administración municipal, de la alcaldía, entes descentralizados, pero no esperando pues grandes aportes, sino colaboración. Lo otro es conocer el territorio, o mirar qué se quiere contar del territorio. Pues eso es como lo básico. Ya de ahí vienen asuntos como sortear dificultades y no desfallecer. La participación en el semillero es libre y no tiene límite de edad. Se hacen convocatorias permanentemente para poder capacitar y tener un grupo base que no se ha podido consolidar por las dificultades del territorio. Y ya en cuanto a las temáticas, pues nosotros tenemos una idea de que en este corregimiento hay muchas historias para contar, que hay muchos personajes para destacar, muchos lugares para mostrar. De hecho, en el periódico decíamos que todos somos historia, y en San Sebastián de Palmitas hay muchas historias para contar. La base del semillero son jóvenes. Primero, por sus ganas. Esto es un asunto más de interés particular. El semillero ya en su formato audiovisual, pues, da unas salidas muy grandes. Pues está el asunto de la fotografía, está el asunto del video, está el asunto del audio, incluso el asunto de diferentes formatos para radio. Entonces, ya hay una gama muy amplia. Últimamente nos hemos centrado en video, producciones audiovisuales, específicamente video. Y para los chicos, pues, esto es algo que, un formato que llama mucho la atención. Y algunos, incluso ya están pensando como proyecto de vida, irse por el lado de lo audiovisual. Hacer parte del semillero ha significado para mí una oportunidad para aprender y desarrollarme como persona. Me ha dado como una visión más abierta de las cosas. Descubrir lugares o conocer más acerca de las personas y del entorno en el que me encuentro. Entonces, empezó con un día que estaba como desocupado. Entonces, me dio por curiosidad ver qué era esto. Entonces, fui un día y me quedó gustando. Y desde eso volví. A mí me gusta manejar la cámara, porque con ella muestro mi punto de vista, lo que yo veo. Y me gustaría llevar a otras personas esta visión que yo tengo acerca de las cosas. Producción audiovisual siempre ha sido como mi meta desde pequeño. Y esto tiene mucho que ver. Ya cuando cojo la cámara, ya es diferente, porque no lo veo como, ah, grabemos y ya. No, ahora con todos los conocimientos, me permiten tener como una mejor proyección, un mejor montaje, grabar. Con los conocimientos que me han dado, me han permitido mostrar mejor lo que quiero mostrar. En el corregimiento de San Antonio de Prado, los medios de comunicación comunitaria tienen una trayectoria de más de 35 años. Comenzaron con el periódico El Reflector y de allí surgió la emisora. Y aunque los medios han cambiado, ellos se han mantenido a pesar de tantas dificultades. Los procesos de comunicación de San Antonio de Prado llevan ya muchos años. Hace más de 35 años existió aquí el periódico El Reflector, que funcionó más o menos 5 años. Luego en el año 88 funcionó la emisora Prado Cultural FM, que duró por 10 años hasta que ya no tuvo licencia del Ministerio de Comunicaciones. Entonces tuvo que cerrar. Ya después de que se cerró la emisora llegó Frecuencia Estéreo. Ya para el año 2005 participamos en la licitación en el Ministerio y nos fue otorgada la licencia para transmitir ya en la zona sur del Valle de la Burra. O sea, nosotros tenemos cobertura en Guayabal, Itagüí, en Vigado, San Antonio de Prado. Y fuera de eso también tenemos la emisora desde internet. Y se fortaleció mucho las comunicaciones en San Antonio de Prado cuando llegó a San Antonio de Prado del Limonar. Y la parte de Aragón y Rosaleda porque se fortalecieron procesos como Puerta Abierta, que hace televisión, Coragra, que hace televisión. Y a través del presupuesto participativo se han fortalecido mucho estos procesos, se han formado líderes y se han creado nuevos medios de comunicación. Como el periódico Ciudad Rural, que no surgió precisamente por presupuesto participativo, sino que lleva ya 17 años. Solo que hace tres años está recibiendo apoyo del presupuesto participativo. No ha sido fácil por el tema de sostenimiento. Siempre ha tenido que ser con procesos con alcaldía, con procesos con entidades gubernamentales. Y es muy difícil la búsqueda de la pauta publicitaria para la emisora como tal. Pero ha sido muy bonito porque le hemos podido llegar a la gente, hemos podido contar las historias que nadie cuenta. Porque es las historias del común, de aquel que trabaja en el parque y vende cometas, o de aquel que es profesor y tiene una historia de vida en un colegio y como ha marcado de pronto a sus estudiantes. Nosotros trabajamos en un espacio, la parte de generación de contenidos, la trabajamos en un espacio, que es un espacio de la parroquia de San Antonio de Prado. Y ahí enseguida de ese espacio estaban haciendo una construcción. Socavaron por debajo del espacio nuestro de la emisora y el piso se nos hundió. Quedaron los computadores chilingueando por debajo del piso. Y gracias a Dios no hubo daños en vidas o personas lastimadas porque fue a las 2 de la mañana. Pero ahorita es gracioso y un poco triste. Este pues tiene como las dos conjugaciones porque estamos trabajando desde propiamente en la sala de velación, donde se colocan los muertos, colocamos un vidrio y ahí tenemos montados los computadores para tratar de no dejar caer el proceso de la emisora. Esperamos por ahí para febrero, no sé, ya tener nuevamente la parte de la producción de contenidos montada y lista para emitir. Estos procesos son importantes porque ayudan a la gente a comprender lo local. Si la gente comprende los procesos locales, puede querer su territorio, puede ayudar a transformarlo y puede trabajar por proyectos que mejoren la calidad de vida de la población. Es más importante para cualquier habitante de San Antonio de Prado conocer qué está pasando en la esquina, qué está pasando en el barrio, qué está pasando en un deslizamiento por problemas del invierno, qué está pasando con los problemas de las urbanizaciones que no están llegando con calidad de vida, sino que llegan muchas urbanizaciones sin planeación. Y entonces cuando estamos narrando el territorio, esos medios de comunicación se van posicionando en la comunidad. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a conocer un cortometraje de ficción que nos muestra la realidad actual del país. En nuestra sección Así producimos vamos a ver el cortometraje Ireni, del colectivo audiovisual San Antonio de Prado. El proceso audiovisual en San Antonio de Prado lleva bastante tiempo, particularmente llevo trabajando en el medio aproximadamente nueve años. Iniciamos como un colectivo audiovisual de barrio, donde varios jóvenes que en esa época estábamos en el colegio, empezamos como a incursionar en el tema audiovisual, a aprender y lo hicimos por hobby. Luego nos empezó a gustar, nos encarretamos, empezamos a estudiar y actualmente ya hemos realizado varias producciones audiovisuales. San Antonio de Prado de por sí es un corregimiento que genera mucha noticia. Pasan muchas cosas a nivel cultural, a nivel social, a nivel de infraestructura, entonces la parte audiovisual nos permite visibilizar a San Antonio de Prado como un corregimiento que se está desarrollando cada día más. Nosotros nos hemos enfocado en producciones documentales, pero quisimos trabajar por los cortos de ficción, empezar como a meternos en ese cuento y aprender un poco más de la ficción y desarrollamos un cortometraje, algo muy pequeño, de 5 minutos 45 segundos, en el cual quisimos reflejar la realidad de Colombia en cuanto al tema de la paz, que es un tema que está muy, digamos, de moda en este momento que todo el mundo lo habla. Y entonces el corto se llama Irene, en ese corto quisimos reflejar la vida de una chica del campo, pero una chica que sufre, digamos, como las consecuencias del conflicto, y ella quiere buscar algo nuevo. Realmente el corto es algo que genera una interpretación libre, no es un corto en el cual las personas simplemente lo ven y lo van a entender de una sola manera, no, puede generar múltiples interpretaciones, entonces ese es el corto que queremos compartir. Gracias por ver el video. 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 Mija, ¿qué más tiene que pasar para que se decían que nos vayamos? Mire que esa gente pasa todos los días. Que no, su mamá y yo nos vamos a quedar acá en la finca, váyase usted. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Sí, sí, sí. Oye, lo puedo. No, 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 no. Yo ya empaqué todo. Lo mío lo hice. Vámonos. Ya que ustedes se quisieron quedar, ojalá no les pase nada. Mija, cuídese, sí. Mija, a los muertos no nos pueden matar. Mija, cuídese, sí. 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 Viviendo Santa Elena y La Memoria son dos periódicos comunitarios diferentes en enfoque y en contenido que coinciden en contar las múltiples historias que suceden en este corregimiento del oriente de Medellín. Realmente el periódico tiene 17 años, no lo creé yo, sino que lo creó el profesor Rubén Darío Vivas, que en su momento era docente de la institución educativa de Santa Elena. Después lo tomó la corporación Siete Cuervo y hace 8 años, cuando yo empecé con el periódico en el periódico en el 2008, iniciamos un proceso, digamos, como de trabajo de comunicaciones en el territorio, muy al inicio sin recursos, porque estábamos generando como unos procesos internos de mesa de comunicaciones. Todo el año 2009 trabajamos sin recursos, hicimos pues trabajo de comunicaciones y empezamos a hacer un semillero de comunicaciones con el apoyo de la alcaldía en unos espacios muy puntuales en la institución educativa con los jóvenes del colegio y algunos profesionales que de acá de la ciudad y de otros procesos comunitarios como de la Comuna 8 se regalaron con su tiempo para ir a, digamos, a acompañar a los muchachos con unas capacitaciones. Eso se hizo sin recursos en 2009, en 2010 ya empezamos con temas de presupuesto participativo y dejamos de tener presupuesto participativo en el 2012. A partir de ahí, pues el periódico viene sosteniéndose de una manera, digamos, independiente a través de la pauta, sin recursos de jornadas de vida y sin recursos de presupuesto participativo y esos procesos de comunicación se quedaron un poco por allá como en el olvido. En este momento hacemos un trabajo importante en uno de los centros educativos del corregimiento que se llama el de Piedra Gorda, con la profesora Zulay Arango se hace un asunto que es muy bonito que se llama pedagogía del territorio, es como una especie de semillero de comunicación con los niños más pequeños de cuarto, quinto de primaria y ya hasta ahí estamos como con los procesos de comunicación del periódico. Acá hay un grupo de jóvenes que se llaman Santa Elena Activa Tu Voz, que es la red de comunicaciones, que en realidad no era una red, pero funcionaba como si fuera una red. Entonces, estos grupos de jóvenes se hace un proyecto que se llama Jornada de Vida y Equidad, donde la corporación como tal queda como operador de ese proceso y ahí empezamos a construir, digamos, la memoria. En ese entonces con una directora llamada Margarita Rosa Tobar y empieza ella a hacer un trabajo con un grupo de jóvenes y todo y empezamos a calentar como el asunto de que es rico escribir, que es rico contar cuentos, pero no noticias, sino anécdotas, historias. Por eso la memoria es más donde vos te ves reflejado como habitante del corregimiento, como gente que proyecta en el corregimiento. Tiene que ver más con la conservación de la memoria, que nosotros buscamos que sea una receta de comida o hay la historia de alguien que tenga que ver con un referente que se ha ido puliendo poco a poco. El periódico ha pasado por varias fases. La primera fase, cuando se hizo, había un presupuesto gordísimo y se pudieron hacer 10 ediciones. La segunda fase, llevamos tres años. En la segunda fase empezamos a trabajar con el periódico en muchas cosas, en muchos proyectos y creímos que no era factible. Eso dio que nosotros ya tenemos, digamos, incluso con el premio y todas esas cosas, tenemos presupuesto como mínimo para dos periódicos más el próximo año, a nivel directo, presupuesto que ya tenemos claro, que lo tenemos destinado para eso. Yo siempre he dicho, y esa es como la gran consigna que yo muevo en todo este tiempo y es el hecho de que sea comunitario no significa que sea mal hecho, malo, de baja factura, de baja calidad y tiene que ser un periódico bueno. Esa es como la apuesta que yo he tenido todo el tiempo y es, bueno, en contenidos, yo diría que impecable, a veces se van cositas y errores como de digitación, pero el periódico tiene que ser impecable en ortografía, en redacción. Entonces eso exige una alta calidad, tanto de las personas que participan en la elaboración del periódico como de nosotros mismos produciendo información. El diseño también es una de las exigencias. Hay que hacer un diseño bonito que a la gente le provoque leer. El otro es el lenguaje. El lenguaje tiene que ser un lenguaje cercano, que la gente se siente identificada con el periódico y creo que eso lo hemos logrado en todo este tiempo, de lograr que la gente se sienta muy cercana al periódico y que sienta que el periódico le está hablando. Eso no es fácil de lograr porque se requiere experiencia periodística. Al fin y al cabo, cualquier persona no puede, pues, como llegar, yo digo que cualquier persona no puede llegar a hacer periódicos con certeza y con cierta habilidad, porque eso se requiere un poco de experiencia de lo que uno más o menos ha trasegado y ha conocido, pues, como en su trayectoria profesional. Llegamos al final de este programa y al final de esta primera temporada de Mi Barrio Cuenta. Muchísimas gracias a todos por haber estado pendientes del programa. Les deseamos un super feliz año a todos. Espero que nos veamos el próximo año con más historias de ciudad aquí en Mi Barrio Cuenta por Telemedellín. Aquí te ves. Alcaldía de Medellín. Cuenta con vos.